hola amigos hoy os traigo las cripto monedas que tienen más popularidad en social media porque esto es importante porque obviamente aquellas monedas que la gente habla más hay más información social media es la demás bombo y platillo pues pueden tener mayores potenciales como veis aquí tenemos el listado de las 15 monedas top 2 out coins by social volume eso que es para volumen social en social media es decir aquellas que más se comentan aquellas que tienen mayores contribuidores aquellas que tienen mayor social engagement como podéis ver por la primera es decir y obviamente una de las más conocidas en facebook en instagram en ticto la gente está hablando decidió en constantemente es por eso que tiene mayor volumen social la segunda es pancake swap porque porque pancake permite la compra de muchas otras moneditas tokens que la gente pues está intentando hacerle pam pita para decir hacerla subir y que caigan pancake es una de las plataformas que te permite comprar otras monedas intercambiar por ejemplo decir un por otras monedas o lo que sería la moneda cake por otras moneditas y tokens de proyectos pequeños también es muy popular en proyectos de cripto gaming es por eso que es tan usada en lo que tiene tanta popularidad a nivel social social media social media no y luego quien pues dos coin dos coin fijaros que eso es el engagement son dos coin pues desde principios de este año está a full siempre estuvo a tope en social media porque recordar que dos coin es una moneda que fue creada como un meme como un meme es decir como una especie de broma y es por eso que la gente hace muchas muchas fotos sobre todos coin sobre el perrito etcétera no y por eso está a tope está subiendo a muerte y bueno y aquí veis muchas otras no 6 mundo era bastante popular hace hace unas semanas todo el mundo está hablando de ella shiba inu que es uno de los competidores de touch coin básicamente de nuevo es el perrito pero con otro nombre y tal y que quería hacer publicidad solar y un cardano que mi opinión va a ser top 5 de las monedas que tengan éxito matic polígon que es una plataforma que permite pues el desarrollo de blog chain y desarrollo de proyectos nodos procesamiento software dentro de esa plataforma también es bastante popular y bueno pues tenemos ching link finance coin que obviamente es la moneda oficial de vainas que muchísima gente la utiliza para comprar otros proyectos otras monedas dentro de vainas y lo tenemos una serie de monedas aquí veis que el certificado solana si os fijáis muchas de estas monedas ya las hablábamos en julio cuando os dije que todas las monedas más buscadas en vainas y que ha pasado pues que todas estas monedas han estado subiendo a tope desde que lo estuvimos comentando en julio espero que qué bueno que prestase atención a este vídeo y vieses las oportunidades porque todas estas monedas y fija y touch coin si va y no pancake es decir matic todas esas monedas que estamos viendo aquí la mayoría las estábamos analizando ese vídeo en julio y desde entonces no han hecho más que subir así que bueno quería compartir con vosotros este vídeo estos datos me parecen clave porque obviamente aquellas monedas que más publicidad tengan pues serán las que mayor potencial tengan de su vida en cuanto a precio y eso es así no porque más gente las conoce más gente presta atención más gente habla de ellas con lo cual sus amigos familiares van y las compran y eso lo que está pasando con dos coin porque dos coin llegó a ser tan popular cuando es una moneda que costaba 0.003 el año pasado ya hace unos meses al principio este año tampoco costaba mucho no llegaban a los 10 céntimos pues porque twitter y lo más una serie de personajes influyentes empezaron a hablar de ella y eso hizo pues que se fuese explotarse de forma viral en social media y es por eso que ha subido tanto del mismo modo ocurre con otras maneras como si va y no tendría un montón de foros grupos plataformas un grupo de mensajes de telegram de whatsapp de disco hablando sobre la moneda vamos a hacerle un pan vamos a subirla etcétera y es lo que hacía no desde el mismo modo pues un poquito igual con matic y con otras no solana por ejemplo ha subido muchísimo estos días y se debe a eso se debe a pues a que a que le están dando bastante publicidad como veis aquí el social engagement es bastante alto no así que bueno hay que estar muy atentos a lo que lo que ocurre en social media porque estamos en una nueva era una nueva era en la que la información llega bastante rápido y a veces mucho más rápido por por canales como social media que por el propio los propios medios oficiales así que hay que estar muy atentos hay que prestar atención qué es lo que comenta tu vecino qué es lo que te dice tu amigo del gimnasio qué es lo que te dice a que el compañero de trabajo porque no es porque ese proyecto voy a tener éxito pero sí para ver qué es lo que se comenta que es lo que habló la gente y ver dónde están las oportunidades porque sí que vamos a ver muchas de estas monedas seguir subiendo y como hemos comentado en el canal estamos a mitad de este ciclo alcista y seguramente veamos grandes movimientos de aquí a finales de año así que no te pierdas estas oportunidades los deberes haz tu propio research estudia y entiende bien dónde invertir como siempre esta es mi opinión es educación simplemente estoy compartiendo lo que pienso no te estoy dando ningún tipo de consejo financiero ni diciendo dónde debes invertir pero comparto datos que creo que son relevantes y te pueden ayudar a entender qué ocurre y cómo aprender a invertir y seleccionar proyectos así que dime qué te ha parecido este vídeo comenta abajo suscríbete comparte con tus amigos y dame un like si te ha gustado espero que nos vemos en el próximo vídeo suscríbete activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos que seguramente van a ser súper relevantes porque de aquí a final de año vamos a ver grandes sorpresas y luego mucha gente se va a arrepentir así que espero que me sigas en este viaje juntos y que también compartas qué piensas que me digas tu opinión a lo mejor conoces otros proyectos que tienen éxito a lo mejor yo desconozco así que comparte comenta abajo dime cuáles son tus monedas favoritas y nos vemos el próximo vídeo gracias